y a los barranquilleros y en general a la gente en el Atlántico que no cumpla las medidas que se han impuesto por estos días especialmente los fines de semana cuando tenemos el toque de queda incluso después de 8 de la noche, nadie puede estar fuera van a tener sus consecuencias y van a ser trasladados óigase bien, óigase bien, a la UCJ yo no sé si mucha gente sabe qué es la UCJ, antes se llamaba la UPJ pero esta es la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia Ciudadana y Justicia algunos lo conocen bastante bien y yo quería, y me lo permitió y lo voy a hacer para que ustedes entiendan qué significa ir a la UCJ cuál va a ser la experiencia que ustedes van a vivir allí si incumplen con las normas que se han impuesto por estos días porque la cosa señores está seria, está muy seria las estadísticas, la cantidad de gente contagiada no es fácil escuchar eso a nivel nacional que somos uno de los departamentos más pequeños y somos los segundos en contagio, es muy fuerte entonces yo quería que Tox Camargo nos contara hace muchos años atrás vivió una experiencia con la UPJ en ese entonces y yo quería que él nos contara cómo fue su experiencia allí como para que la gente tenga una idea de lo que pueden vivir si incumplen las normas cívicas y responsables que están poniendo la alcaldía aquí en la ciudad de Barranquilla y en general pues la gobernadora del Atlántico Tox, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia claro Cari, con las buenas tardes para todos nuestros oyentes que siempre están sintonizados con nosotros así es Carina, como tú ya lo mencionaste tuve una experiencia cuando era la UPJ si no estoy mal, era la Unidad de Prevención Judicial y quedaba exactamente en la 30.8 en frente del Éxito o el Antiguo Vivero no sé muy bien Sí, ahora queda en la 56.11.102 Vía La Cordialidad es una nueva instalación completamente que creo que la inauguraron el año pasado alrededor de marzo una cosa así Sí, así es yo tuve una experiencia por así decirlo por una falta de cultura ciudadana o por falta de civismo lo digo abiertamente porque así es hace aproximadamente un año año y medio cuando estaba como te digo en la parte de la 30 de partida con unos amigos en la zona de la calle y pues llegaron los policías pidieron los requisitos lo normal que ellos hacen y al ver que habían dos en estado de embriaguez y estaban consumiendo obviamente licor en vía pública nos dirigieron enseguida a la UPJ nos retuvieron el documento una vez llegada a la UPJ obviamente el procedimiento cambia las leyes son supuestamente para todos y incorporan a uno en un pequeño calabozo de 3x3 como muy grande donde hay aproximadamente unas 60, 50 personas sentados, arrodillados, de pie llorando, sudados ya te puedes imaginar el contacto físico que se forma en ese imagino que ese no será el caso o sea que como están tomando ciertas medidas pues no pueden hacer lo mismo que hacían antes sin embargo la experiencia no va a ser nada agradable porque realmente tú no sabes de dónde vienen las personas que van a estar allí y yo me imagino que esto es para todos los niveles sociales que no hay diferencia me imagino que si hay fiestas acá en la del norte como hubo el fin de semana que a esas personas les va a pasar lo mismo porque también esas personas necesitan ser ubicadas desde ese punto desde el punto de vista ciudad no solamente la gente de los barrios del sur yo espero que lo manejen a cualquier nivel adelante realmente no es un castigo deseado para nadie porque aproximadamente 48 horas para las personas que tienen un mal comportamiento que es como mucho y mínimo 24 horas para las personas que tienen buena conducta las 24 horas no comienzan a contar cuando tú pisas la UPJ o la UCJ sino cuando sales del calabozo de la UCJ hacia la sala principal de la misma antes mencionada allí comienzan a correr las 24 horas mientras que estás en el calabozo tienes que esperar que las personas que están adentro retenidas salgan nuevamente salen aproximadamente cada 4 cada 5 horas o sea que mientras que ellas están encerradas uno está en el calabozo también encerrado y esas 5 horas o 4 horas no van contando aún ya cuando pasas a la sala te quitan todos tus documentos teléfonos si estás comunicado prendas los cordones tienes que entrar con zapatos y tus zapatos obviamente sin cordones no tienes que llevar correa totalmente por así decirlo solamente llevas lo que tienes de camisa y pantalón hay personas que dejan sus zapatos por seguridad o por miedo a ser atracados o asaltados en la misma porque se puede dar el caso porque hay personas que son vándalas o que son de la calle y no tienen importancia sobre su vida sino que quieren ahí vas a encontrar de todo ahí vas a encontrar de todo así es entonces la experiencia si es muy muy amarga porque son 24 horas en 4 paredes donde hay muchas personas hay 3 por así decirlo 3 celdas diferentes donde hay sola para masculinos una sola para femeninas y una donde están las personas de diferentes orientaciones orientaciones sexuales y es que la experiencia no puede ser positiva porque entonces la gente no le tendría temor a este tipo de 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 sanciones cuando tú vives una experiencia negativa vas a evitar hay que tener claro que una vez dirigido a la UPJ antes de entrar el policía por obligación ya te ha colocado el comparendo lo firmes o no lo firmes tú llegas a la UPJ ya con tu comparendo puesto por lo que te hayan cogido además de eso no pasa por por un proceso judicial no 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 ya automáticamente no 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 hay personas que como yo tienen la suerte de comunicarse con familiares pues en mi caso yo me comuniqué con mi madre tan linda ella que me debe estar escuchando entonces gracias llegó mi madre yo le dije a la persona de procuraduría porque hay una encargada de eso de que los derechos humanos no sean violados y pues gracias a ella yo salí a las cuatro horas porque mi mamá habló con la señora llegaron a un acuerdo no monetario aclaro no monetario simplemente verbal a mi mamá le hicieron firmar que ella estaría pendiente de mí durante las próximas veinticuatro horas que yo no podía salir porque si me volvían a encontrar en la calle en esas veinticuatro horas mi mamá también tendría una multa de verdad que es es un alivio saber que hay estas instituciones aquí y que de alguna manera se pueden utilizar las instalaciones para precisamente yo me imagino que las cosas se van a manejar un poquito diferentes a mí me gustaría que esas personas que fueran allí les hicieran un curso intensivo de lo que significa ser un ciudadano responsable mi pregunta es si es como TOX dice que son como 60 personas en un cuarto chiquito eso también va contra las reglas de bioseguridad estaban diciendo que no se pueden acumular a las personas todas como hacían antes en este momento hay capacidad para 450 personas pero de una manera separada separada exactamente entonces eso es lo que tengo entendido porque tampoco por romper las reglas la gente debe ser expuesta al virus eso también sería un testigo un poco pero con seguridad que no les pueden asegurar en medio del proceso lo que puede pasar por lo que perdón por lo que tengo entendido a las personas que cometen agravantes pequeños en cuanto a cuestiones culturales se les coloca el comparendo y las acompañan hasta su casa ya las que son ya de de gravedad asaltos consumo de estupefacientes todo eso ya si son retenidas en la unidad de prevención la UPJ no pero los van a conducir a la UCJ y 24 horas las van a conducir o sea ellos no simplemente si ellos rompen la cuarentena y no se acatan a las normas van a tener que pasar un ratico ahí y por eso quería que tú contaras cuál fue tu experiencia porque no es nada agradable usted realmente no quiere ponerse en esta posición lo que sí quisiera y yo espero de verdad que las personas del sur no sean las únicas que vayan a la UCJ que las personas del norte que también están haciendo sus pachangas pues pasen por el mismo proceso esto es algo para todos una cuestión ya de de un compromiso personal quitando a un lado la parte social porque sabemos que hubo fiestecitas el fin de semana en las secciones acá del norte claro que las hubo no se vio en el periódico no se dijo mucho incluso hubo un cantante por allí que dio sus golpes de pecho sugiriendo a las personas que no que no salieran pero pues también se le descubrió a él en una fiestecita no se sabe cuándo fue pero de igual era tiempo de cuarentena entonces vamos a ponernos serios de verdad sobre todo las personas que tienen alguna incidencia con nosotros con todos los ciudadanos vamos a poner una cara de verdad seria yo les digo sinceramente y mi familia junto con la gente del estudio nos hemos tomado muy en serio esto